Y aquí estamos recibiendo a José Coso, presidente del jurado del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. ¡Fuerte el aplauso! No sé si se dice así, se dice así. Sí, se dice así. El nombre largo. El nombre es largo. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Largo como el carnaval. Sí, exacto. Este año no va a terminar tan tarde. No, no, pienso que no. Más vale ni mirar el cielo. No, sí. Pero están diciendo que a pesar de este calor intenso, pero al final uno tampoco se puede quejar de todo, vamos a estar terminando en una fecha muy razonable. También es cierto que empezamos temprano, empezamos el 23 de enero ya el concurso. Porque el desfile fue el 20, ¿no? Por suerte se tomaron las precauciones en el caso porque la primera quincena de febrero estuvimos medio acobardados con el tema de la lluvia. Llovió, llovió, llovió. Sí, sí, sí. Bueno, ¿difícil la tarea? Bueno, si te digo que no, no me vas a creer. No te voy a creer. Claro que es difícil la tarea por muchas razones. Primero el carnaval genera enormes pasiones por todos lados. Lo que a mí me encanta y lo que a todos los que nos gusta el carnaval nos gusta es eso. Y al mismo tiempo genera nerviosismos, el carnaval es largo. Entonces cuando se prolonga en el tiempo, esas tardes de lluvia que se ve que se va a suspender y los concursantes no tienen tablado, se prestan para pensar, uy, me ganará este, me ganará el otro. Y empiezan todos esos ronrunes que no ayudan. Y bueno, y el día que ayuden será porque estemos muertos, ¿verdad? Sí, claro. Porque parte del folclore del carnaval es todo ese nerviosismo que tiene que ir yendo por determinados andariveles. Es lo único que importa. A ver, yo también, si no pregunto estas cosas que te voy a preguntar, la gente me va a decir, ¿para qué lo trajiste? Obvio. Pero cuando quedan afuera o cuando suceden cosas, los conjuntos se quejan, sobre todo se quejan de interoes y dicen, está arreglado y esto le pagaron y no sé cuánto y papá. Y yo tengo entendido que no es así, primero que nada, pero además, tengo entendido que el concurso está organizado por la ECPU, que son los integrantes, los directores de todos los conjuntos, que son los que eligen el jurado. El conjunto es coorganizado por la Intendencia de Montevideo y por la ECPU. Y se hace un trabajo de muchos meses, muy concienzudo de parte de todas las partes, para ir seleccionando integrantes del jurado. Dicho sea paso, el currículum de los integrantes del jurado está disponible en la página web de la Intendencia de Montevideo y es gente de una dilatada trayectoria, como dramaturgos, como músicos, es gente que no agarra el carnaval por lo que le paga el carnaval. Vamos a decir cuánto cobran, 55 mil pesos por las 40 noches del carnaval. Y a veces, bueno, hay hasta que, bueno, sí, se le da un refresco y eso que mucho agradecemos. Pero eso es lo que es y todo lo demás es verso. Es que es imposible. En el carnaval es mucho más lo que es por emoción que por plata. Todo el mundo repite todo el tiempo. Ah, lo que pasa es que se mueve una plata enorme. Yo no discuto que muchos conjuntos que salen a aspirar al primer premio invierten un montón, hipotecan las casas, hacen todo tipo de locuras para eso, ¿verdad? Para llegar. Pero el fin que tienen es ganar, porque lo que les gusta es entrar en esa historia del carnaval que los hace poner en el primer premio y le gané a fulano. No es por los dos mangos más que ganen un primer premio que un segundo. Entonces esto es mucho más grave porque es más por el honor que por la plata. Ojalá fuera por la plata, sería más sencillo. Vos elegir, dale a cualquier carnavalero a elegir, mirá, salí segundo premio y tomá 500 mil dólares. O sea, salí primer premio y en pardá. Y van al primero. Y van al primero. Todo el mundo quiere el trofeo, todo el mundo quiere entrar en ese renglón de la historia que es tan precioso decir y contarle después a los nietos. Mirá, gané el primer premio en tal año. Es por eso, si no, sería más fácil. Si fuera por plata, sería más fácil. Ahora, el jurado, el presidente jurado como los integrantes jurados, ¿no saben quién ganó hasta que se...? No, para empezar, en el pase a la liguilla, los integrantes jurados se enteraron después que el público, a través de un mensaje de WhatsApp que le envió mi presidente alterno, Ramiro Pallares, fotografiando con el celular el listado del sistema informático. Así se enteró el jurado del carnaval. Entonces es imposible que arregle a un jurado. Es que es imposible. Pero lo decís, lo repetís y lo tenés que seguir repitiendo. Y es más, los conjuntos de carnaval, o sea, los directores de los conjuntos de carnaval que participan de esa elección del jurado, están de acuerdo con que ese sea el jurado. Por supuesto, no quiere decir que vayan a estar de acuerdo en lo que votan. ¿Por qué incluso...? No, no, obvio. Por ejemplo, a veces se dice, ah, porque el jurado dejó afuera de la liguilla tal conjunto. No es verdad. El jurado lo integran diferentes personas. Y probablemente, no lo sabemos hasta la noche de los fallos, probablemente la lista de las 10 murgas no sea la misma. Casi que te lo firmo acá, que no va a ser la misma para el jurado A, que para el B, que para el C. Van a tener listas distintas, como cuando tú agarrás a los que dicen, ah, es porque quedó afuera Mengano, quedó afuera Sultano. Junta 10. No van a tener la misma lista a los 10 que les preguntes. Van a tener las mismas 7, 8 murgas que tenía todo el mundo. Pero capaz que el distinto orden. Desde el choricero al churreo, hay que venderles mellún. Y después van a tener 4 más que estaban allí, que podían entrar o no entrar. Y lo mismo sucede en las diferentes categorías. Es lo lógico que suceda. Y el día que no suceda, es porque no fuimos con Martinelli. Claro, pero ¿por qué entonces esa acusación al jurado, al concurso en general? Sí, sucede... De los propios integrantes de los... Sucede muchas veces que hay gente que, primero, que no sigue el reglamento. El reglamento también está disponible en la web de la Intendencia y también en la de la EXPU. El reglamento tiene pautas a cumplir. Pautas que tienen que ver con los coros, que tienen que ver con la coreografía y los bailes. Con el movimiento, con la puesta en escena. El reglamento es ese, es el que hay. Y no lo dictamina la Intendencia que obliga a que los demás lo cumplan. La definición de cada categoría la hace cada categoría a lo largo del año. Eso es muy importante decirlo. No es que se reúne el Departamento de Cultura y la Intendencia y dice, a partir de ahora las murgas van a hacer eso. Nunca fue así en los últimos 30 años, que fue cuando yo empecé. Nunca fue así. Siempre y cada categoría discute. Dice, no, vamos a hacer esto. Vamos a permitir tal instrumento, vamos a permitir tal otro. Lo que pasa es que, como sucede en todos los órdenes de la vida, y los que somos profesores hace 30 años también sabemos, es más fácil echarle la culpa al profesor. Es difícil llegar a tu casa y decir, mira, perdí, ¿sabes qué? Perdí el examen. ¿Y por qué perdiste? Y bueno, perdí porque me rifa una bolilla. ¿Verdad que no sucede nunca? Exacto. ¿Y qué es lo más fácil de decir? Ah, la profesora, una malhumorada, me mató, que no sé qué. Ya sabemos que es así. Y en lo que es personal, no me molesta, salvo cuando tocan la honorabilidad de los miembros del jurado. Y ahí me pongo como araña peluda. Bueno, pero es que creo que es lo que ha pasado. Porque si te acusan de corruptible... Por eso si me ves con los pelos mega así, me estoy poniendo como araña peluda. Porque yo conozco a mis compañeros del jurado, conozco la trayectoria que tienen, y me saca bastante de quicio, que yo puedo entender 100% la diferencia de opinión. Vivimos en un país que es una bendición decir, tenemos la libertad de expresión que tenemos, pero libertad de expresión no es tratar de chorro al otro. Eso es un delito. Y si es un delito, capaz que nos vemos en los tribunales. Eso es lo que yo no entiendo. Esas quejas así, en ese sentido, cuando participaron de toda la creación del concurso, de toda la elección del jurado. Y para todo. Y este límite se está pasando a veces. Yo confío en que en las próximas horas, cuando pase el calor, cuando refresque un poco, cuando los ánimos no estén tan caldeados, se vuelva como pasa muchas veces. En mayo todos vuelven a la honorabilidad, se abrazan, se dicen, oh, pará. El tema es que no es justo que la familia, porque ahora ya tengo hijos grandes. Sufren igual. Pero a mí me molesta ver a los jurados que tienen hijos chicos y que les tienen que andar explicando, que les ayudan, que les dicen cosas, que les dicen no. A mí no me gusta eso. Claro, es terrible. Por eso, en nombre de la Intendencia de Montevideo, es que les doy el más alto respaldo, que se los comuniqué permanentemente, y lo saben además, porque es difícil ir deambulando por allí y que te digan, ah, che, echaste a fulano, manoseaste a fulano, ¿por qué sacaste a tal conjunto? Es feo, es agradable. Es horrible. Y yendo a lo más técnico del jurado, tienen determinados puntajes para tener determinados rubros, que es todo distinto según la categoría, según el rubro, pero ¿se pueden generar distintos empates? O sea, por ejemplo, ¿yo puedo ponerle a todos el mismo, lavarme las manos y poner el mismo puntaje a todos? No, no es que no haya pasado nunca, hubo un año, que es cómico, pero vale, viste, que el carnaval es así. A ver. Hace algunos años, en la categoría de luvolos se quejaba de que los jurados que se nombraban, ninguno era experto en luvolos. Entonces se agarraron y nombraron un experto en luvolos. No. Como era amigo de todo, le puso 10 a todo el mundo, y fue como si no hubiera existido, porque si vos le pones 10 a todo el mundo, es lo mismo que no tener un jurado. Por eso. Entonces, como en carnaval ya ha pasado de todo, lo cuento como una anécdota. Qué loco. Muy, 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 muy divertida. Ha habido diferentes integraciones de jurados, no digo de personas, diferentes rubros, y esos rubros tienen topes distintos según la categoría. En una categoría de revistas o de parodistas, el baile está bien que sea muy importante. De repente, en humorista, preferimos que nos haga reír, ¿verdad? O en una burga no importa tanto el baile, sino la puesta en escena. Claro, tiene una puesta en escena importante, y tiene un coro potente, tiene un coro que puede ser potente, que puede ser con arreglos lucidos, pero la parte de voces, arreglos corales y musicalidad es crucial, junto con el texto y la interpretación. Son los dos rubros definidos como más importantes, y por eso en estos dos rubros hay dupla. Para evitar que haya una sola opinión, el reglamento para mí es muy sabio en eso, es más, nosotros ni siquiera dejamos que se sienten juntos, para que tengan opinión distinta. ¡Qué bueno! Porque para algo está, para poner dos y que digan lo mismo no sirve. Entonces hay dos jurados para cada uno de estos rubros, para cada uno de ellos, que a su leal saber y entender, califican un conjunto de manera independiente. Y es bueno decir que el jurado además califica cuando el conjunto se baja del escenario. En el momento. En el momento. No hay chance de que venga alguien y le diga, che, viste que desafinó, viste que... Sí, pero esto no es así. Se baja del conjunto y a votar y no hablar entre sí. Eso es una disciplina. Las cámaras de este canal de televisión pueden testificar que cuando se baja del conjunto, los miembros del jurado no conversan, van, votan y no pueden cambiar lo que votaron. Muy bien. Pase lo que pase. Pase lo que... para bien o para mal, no lo pueden cambiar. Y esa computadora está ahí en el teatro y tiene respaldo, me imagino, ¿no? Por supuesto, pero además eso te cuento que en la liguilla no se usa la computadora. Para evitar susceptibilidades y para completar lo que te decía, para evitar que alguien pueda decir, ay, se meten los hackers. Si un hacker se mete, se va a ir a afanar la contribución de la intendencia, ¿no? Yo digo. Pero para evitar eso, si un hacker se metiera no va a encontrar nada, porque en la liguilla trabajamos con el viejo y querido papel. Muy bien. Y sobre, cerrado. Papel, sobre, urna, llave de la urna, llave de la urna en poder del delegado de los conjuntos. Ni siquiera podemos abrirla nosotros. Las garantías están... Creo que están bajas. Oíme, va a venir un día la Corte Electoral a preguntarnos cómo hacemos. Cómo hacen. Y a pesar de eso, van a estar los que digan, ay, ya sabía el fallo en la mañana. Y a mí me da ganas de tomarme... Mirá, me tomo una pastilla para no ser violento. Por eso me extrañó cuando dijeron eso. Bueno, José Cos, muchísimas gracias por haber aclarado eso a la gente, que la gente sepa que están las garantías dadas para que sea realmente un concurso. La intendencia de la ECPU ponen todas las garantías. Después el tema es la fe. Muchísimas gracias, José Cos. Mucha suerte. Nosotros no nos vamos, porque nos vamos a otro pequeño set que tenemos en el estudio para recibir a la más bella del mundo mundial y a Miguel Logeira también. Gracias, Marcelo. Tienes razón. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Lo veo tranquilo al presidente del jurado y eso da tranquilidad. Y además, tienes razón. Yo me metería para decir que pagué todo el año la contribución y la patente, ¿no? Pero para hackear el carnaval. Bueno, no empujen ahí atrás de las cámaras. ¿Cómo andan, Nadia? ¿Está bien? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Casi se cae un compañero, por eso nos quedamos. Pero está bien, está bien, por suerte. No pasó nada. ¿Qué están haciendo con ti? Fue un susto nada más. Se ve que sí, está implacantando en el patinaje. Bueno, vamos a ponernos... Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ponernos serios porque lamentablemente nos toca empezar hablando. Sí. En vez de un partido de fútbol, de lo que sucedió ayer en el Parque Central, donde un funcionario de recaudación, un portero, fue agredido por un hincha de Nacional y el partido debió suspenderse y no se jugó. Exactamente. Vamos a ver un informe sobre lo que pasaba ayer de tarde en el Parque Central. El partido entre Nacional y River Plate debió ser suspendido por la agresión sufrida de un funcionario de recaudación en el ingreso a la tribuna Atilio García. Tras una reunión entre representantes de la intergremial, compuesta por las agremiaciones de árbitros, futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, periodistas y personal de recaudación, se decidió ajustarse al protocolo de seguridad y no disputar el encuentro. Nos acaba de comunicar el AUF, los jueces, que se suspendió el partido. Ya lo sabés, lo sabés vos, gente de Río, lo sabés la gente nacional, lo sabés todo. Sí, 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 correcto. Suspendido, Martín. La comisión de disciplina del AUF será la encargada de decidir si el partido se fijará nuevamente o Nacional perderá los puntos en favor de River. El fallo se daría a conocer el 15 de marzo. Ahí teníamos un informe con lo sucedido ayer. ¿Qué pasa? Al estar lunes y martes cerrada la AUF, recién el miércoles se reúne por primera vez la comisión de disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El miércoles siguiente se reunirían de vuelta y recibirían delegados de River y de Nacional, cada uno con sus descargos y el próximo miércoles, que sería el 15 de marzo, recién saldría el fallo sobre qué va a pasar con este partido, cuáles son las opciones, que se fije nuevamente o si no, que se le dan los puntos a River, que ya dijo ayer mismo que los iba a reclamar. Muy bien. Tenemos más repercusiones sobre lo que ocurría ayer en el Parque Central con la palabra de algunos dirigentes. Que la persona que fue agredida esté bien, no le pase nada y el agresor nacional va a tomar todas las medidas que tenga que tomar, todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a tomar, si es socio eso va a ser expulsado, va a ir a la lista negra, o sea, Nacional va a tomar todas las medidas para que la persona esa no entre más a un partido de fútbol. El tema va a quedar un poco en manos de los delegados de Nacional en la AUF, habrá que ver en el formulario de los jueces cuál es la causa de la suspensión y en base a eso, bueno, los delegados van a actuar porque entendemos que el partido tiene que jugarse. River va a hacer uso de los reglamentos y en función de ellos pensamos que correspondería una resolución similar a la que pasó en otros hechos, como por ejemplo el partido Peñarón-Rampla, por lo cual, bueno, presentaremos el escrito, mostraremos que es un hecho de violencia y en parado el reglamento, River debería hacerse de los puntos. ¿El Nacional no puede argumentar que no es responsable, sino que se individualizó precisamente al responsable de la agresión? Con el código actual no, porque es muy difícil que Nacional va a plantear que no es un hincha de Nacional, que no es parte de su institución, esas son las cosas que la responsabilidad objetiva que hoy está plasmada en el código y que esperemos que siga así porque si no no hay forma de parar esto, que se haga responsable todas las instituciones de sus parciales y de parcialidad, es responsable de lo que pasó. No quiere decir esto cuando el código estaba organizado de manera que tenía que ser subjetiva, si tenía que ser responsable a ver si el que lo organizó o que de alguna manera lo permitió. No tiene nada que ver cómo está redactado hoy el código que tiene que ver cómo la FIFA exige que esté. Bien, y la Intergremial ha citado una conferencia de prensa para hoy. Exactamente, hoy a las 19 y 30 horas vamos a tener un móvil en vivo en BTV Noticias en la edición central con la conferencia de prensa de la Intergremial al respecto de lo que sucedió ayer en el Parque Central. Bien, ¿dónde vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar ahora sí de fútbol, vamos a ver lo que fue la goleada de Peñarol ante Wanderers de visitante en el Parque Viera. Segundo triunfo en lo que va del torneo apertura para el equipo de Leonardo Ramos. En el Parque Alfredo Víctor Viera una notable actuación de Peñarol para un partido que lo resuelve rápido. Wanderers es un buen equipo pero que se vio desbordado por la efectividad de Peñarol y en el arranque llega esta jugada. Junior Arias que aprovecha, pase profundo para Gastón Rodríguez y a los dos minutos de partido Gastón ponía el 1 a 0 para Peñarol. De un ataque de Wanderers la tenía el Chapita Blanco, la perdió, salió la contra, notable pase profundo, no llegó Martín Rivas al cierre y muy buena definición de Gastón Rodríguez con pierna derecha para el 1 a 0. Ataca Wander de vuelta, la pierde, sale Junior Arias que fue gran figura en Peñarol. Él la arranca, él se saca de arriba, tiene opción para pase a la izquierda y a la derecha, elige a Gastón Rodríguez, pica al medio y define, es un golazo. A los siete minutos Peñarol ganaba 2 a 0 frente a Wanderers y el partido quedaba condicionado porque ya Peñarol ganaba en confianza, Wanderers quedaba mal parado atrás, perdía presión en el medio y era un equipo muy poco efectivo. Y después va a llegar esta jugada que tiene 20 toques en su inicio y que tiene la definición del Cebolla Rodríguez en el minuto 35 del primer tiempo para poner el 3 a 0. Una pelota que desde el fondo Peñarol salió tocando con Villalba, con Nández, con Gastón Rodríguez, que después Nández le puso el cambio de ritmo, que el Cebolla tocó, Junior Arias descargó y llegó el 3 a 0. Y luego tuvo más chances Peñarol en el partido hasta que llega esta muy buena jugada de Lucas Hernández, llevar lateral, diagonal, la pelota queda dentro del área y media vuelta y gol, primer gol en Peñarol para Lucas Cavallini, minuto 25 del segundo tiempo. Creo que Peñarol cumplió varios objetivos en el partido, ganó que es lo más importante. Convenció en su fútbol por la efectividad que mostró. Hicieron goles todos los de arriba. Junior Arias, Gastón Rodríguez, Cavallini, debut con gol para el Cebolla, jugó 75 minutos Cristian Rodríguez. Y otro ítem importante para Peñarol fue que el equipo mantuvo el 0 en el arco. ¿Cin goles en contra Peñarol entonces? Exactamente, en estos primeros partidos no ha recibido goles en contra en la defensa de Peñarol. Vamos a ver ahora el show de goles con el resto de los partidos de la fecha donde se destaca la goleada de Cerro. Impresionante. Y el triunfo de Defensor Sporting que también está primero en la tabla. Repasamos 20 goles de la cuarta de la apertura. Racing venció a Boston River 1 a 0 de tiro libre. Golazo de Martín Alaniz a los 74. Goleada de Cerro 6-0 sobre Sudamérica a los 43. De penal, José Luis Tancredi. Cinco goles más en el complemento. Facundo Peraza a los 50. Con esta definición llegaría Jorge Rodríguez a los 61. Excelente lo de Maureen Franco a los 69. Para poner el 4 a 0. Buena jugada individual otra vez de Facundo Peraza que a los 70 ponía el 5 a 0. Y el recién ingresado Facundo Moreira a los 80 puso el definitivo 6 a 0. Triunfo visitante. El tanque Cisley 2, Liverpool 1. A los 6 minutos, Miguel Merentiel. Ponía el 1 a 0 a los 18 de penal, Nicolás de la Cruz. Y cuando restaban 7 minutos para finalizar, Emiliano Colombo. El definitivo 2 a 1 para el tanque. Goleada de Fénix ante Plaza. 4 a 1 a los 39, Ángelo Gabrieli. Para los de Capurro, Fabián Estoyanov de penal a los 43. A los 2 minutos del complemento, buen gol para Kevin Gizzi. Y el 3 a 0. Llegaría una vez más el goleador que tiene el torneo. Fabián Estoyanov a los 68. Para el 4 a 0. El descuento. Camilo Núñez para Plaza Colonia. Fue triunfo para el equipo de Capurro. Rampla Juniors 2. Danubio 0. Maxi Montero a los 40. Colocaba el 1 a 0. Y en el complemento llegaría Alex Silva. A los 55. Para el 2 a 0. El viernes por la noche. Triunfo locatario. Defensor Sporting 2. Juventud 1. A los 17 de penal, Matías Cabrera. El empate de Luis Vargas. Para el equipo de Las Piedras. Y habría tiempo para más en el complemento. Un verdadero golazo. Buena maniobra de Carneiro. Y excelente definición de Gonzalo Bueno para el 2 a 1 de Violeta. Ahí teníamos todos los goles de la cuarta fecha. Antes de despedirme, Miguel, decir que hoy a las 17 horas juega la selección Sub-17. Enfrentando a Colombia por el sudamericano de la categoría. Partido que va a ser televisado en vivo por la pantalla de BTV. Por eso el horario más temprano de día a día en la jornada de hoy. Exactamente. Uruguay que arrancó perdiendo 1 a 0. Perdiendo 1 a 0 ante Ecuador. Y veremos entonces si pueden conseguir el primer triunfo los chicos de Alejandro Vara. Sub-17, ¿no? Sub-17. El que hizo el gol el otro día de cabeza. Tiene como 20 y tele. Bueno, los ecuatorianos se caracterizan por tener edades dudosas, ¿no? Ya ha pasado. Ya pasó que... Sí, sí, se ha comprobado que sí. Pero no los descalificaron. Sí, sin sanciones. Sin sanciones. Gracias, Nadia. Nos vemos. Buenas tardes. Pausa. Hay más día a día. Ya venimos. Desde tus sueños se siente tu imaginación.